Gracias a todos, aquí Panic Dragon en un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy vamos a comentar el último Bizarrap con Raúl Alejandro, así que empecemos Empieza bien ¡Madre mía, madre mía, en serio! Solo hablo de sexo y eso, ¿no? ¡Madre mía, es un poquito casquivano! Sin decir que es un poco machista, pero hasta ahora la canción me está gustando Dime, mami, ¿qué necesita? Solo en playa con la neverita Marihuana pa' su amiguita Ahora es mala, con maldadis Hace cara le pone curita Me gusta que se queme pa' que no se le vea blanquita Que yo la bendiga, tengo otra liga Si estás despechada, yo estás con briga Parte figa, otra pose pide Sigue, no le da fatiga La noche es nuestra Y pasarla bien a la meta Donde más quieres que te lo metes Entre a este ¡Madre mía, en esta! ¡Madre mía! ¿Tú qué vas a meter, en serio? ¿En serio? Dime, ¿tú qué vas a meter? ¡Madre mía! Estás fatal, ¿eh? Sí, podría ser un poquito más considerado Omar mata, ¿eh? Volvemos a ver No va a ser Nada serio Se le nota el chistro por fuera de los cargos Pero una bellaca y un palco Llégale, que de lo demás yo me encargo Después que le doy la cama me dejo un charco Llevo el fin de hora de ponerse los tacos Con sus amigos planean los tracos Quiero un casco que le dé contacto Métale bellazgo en el acto 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 ¿Pa' qué dormir solo? Si tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de toda Podemos chingar Y que pasen las horas Y por la mañana No tienes que haber bodas Yo estoy solo Y tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de toda Podemos chingar Y que pasen las horas Y por la mañana No tienes que haber bodas A ver, no está nada más Eso sí Me ha gustado mucho más que la sesión anterior Pero bastante más Es un poquito machista Pero hoy en día Es este tipo de música Como que Incluso hasta las mujeres Les encanta Por lo que Luego dicen que somos machistas Y a la verga todo Pues hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!